Inmadu. Diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu. En Durvolo de la Sierra. Soria. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Esta semana en Salud y Belleza vamos a conocer una nueva técnica de depilación. Nos lo va a explicar Mónica Romero de Mimatez Centro de Belleza. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a hablar un poquito del tratamiento de depilación que tenemos aquí en el centro. Como pueden ser unas peras extra fit, que las vamos a trabajar con espátula. La diferencia, por ejemplo, con otras peras de las que teníamos antiguamente, por ejemplo, diferenciamos que ahora esta no lleva solo colofonia, que llevan productos más hidratantes, como puede ser el mono de Tahiti, por ejemplo, el que es muy hidratante, o la cea íntima que también tenemos, que también lleva, por ejemplo, un poquito de rosa mosqueta. Entonces, a la vez que encima nos depilamos y extraemos todo lo que es el pelo del folículo piloso, lo que vamos a hacer es hidratar la zona en vez de escamarla, por ejemplo, que es lo que nos hacían normalmente las antiguas peras. Pues si te parece, vamos a empezar con ello y vamos viendo poco a poco el proceso. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo empezamos el proceso, Mónica? Cuéntanos. Pues mira, empezamos quitando los pelitos, por ejemplo, que son más largos, ¿vale? Aunque normalmente esta acera, al ser tan fuerte, solemos quitar también hasta los pelitos que son más cortitos, por ejemplo, y lo que hemos dicho antes, que el agua bueno que tiene, que vamos a hidratar también la zona. Entonces, luego con un hidratante, por ejemplo, que tenemos en espuma, para finalizar, vamos a hacer eso, que todavía esté más hidratada la piel. Para la gente, por ejemplo, que se le enquista mucho el pelo, o para la gente, por ejemplo, que se le hacen granitos, pues este tipo de ceras va bastante bien, ¿de acuerdo? Porque eliminaríamos todo ese tipo de problema. Hay veces que tenemos que hacer algún repaso, pues se queden algún cortito, pero vamos, de normal. Decíamos antes que este tipo de cera es más hidratante. ¿Qué beneficios tiene? Este tipo de cera, que no de escama, por ejemplo, como otro tipo de cera. La buena también que tendríamos este tipo de cera, es que normalmente te aguanta un poquito más que la cera caliente, ¿de acuerdo? Entonces, no te lo tienes que hacer, por ejemplo, tan a menú. Vale, por ejemplo, la gente que se lo deja crecer más en invierno, por ejemplo, pues parece que no te sale tanto pelito. Bueno, haríamos normalmente primero una pierna y luego haríamos la otra. También dependiendo de eso de la cantidad de pelo que tenga el cliente o la clienta. Es una cera unisex, ¿vale? Pues serviría tanto eso para hombre como para mujer, ¿vale? O sea que podríamos abastar cualquier tipo de pelo. ¿Cuánto suele durar el tiempo después de realizar la cera? Pues normalmente lo que tarda crecer un pelo suele ser unos 23 días, 25 días, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de veces que te hagas una cera, puede incluso ser un mes, mes y poco, ¿vale? Este proceso que estamos realizando es único aquí en Soria. La verdad que estas ceras sí, son las únicas yo creo que hay en Soria. Este mismo tipo de ceras, ¿vale? Porque ya nos iríamos a una cera caliente, por ejemplo, o a una cera ya fría, por ejemplo. Más trabajada con rolón, ¿vale? Por ejemplo, con espátula, solo trabajaríamos normalmente la cera caliente. ¿Vale? En caso de que nos quede algún tipo de cera, por ejemplo, podríamos retirarla, en este caso, con nuestra cera, ¿vale? Para llegar a eliminarla bien. Porque normalmente hay veces que se te pueden quedar, lo que decíamos, de pelos cortitos, ¿vale? La técnica de aplicación siempre desde abajo hacia arriba. Sí. Bueno, aplicación sería de arriba a abajo. De arriba a abajo. Sí. En contra del pelo. Tiraríamos eso en contra del pelo. Porque nos va a salir más lo que es la raíz, ¿vale? Y lo que va a hacer es eso que aguantemos todavía un poquito más para que nos salgan después. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Siempre queda también algún pelo que retiramos con pinza. Sí, los pelos chiquitines que ya no nos coge la pinza, porque hay algunos que dependiendo del grosor del pelo no nos puede coger, terminaríamos eso, quitándolo algunos con la pinza. Esto sería ya casi para finalizar el tratamiento. Música Pues estamos terminando ya con este tratamiento de depilación. Explícanos Mónica, a partir de ahora, una vez terminado aquí el tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, ahora para finalizar nosotros el tratamiento de cabina, vamos a dar una espuma, por ejemplo, que es una debilitadora del vello, ¿vale? Y luego para casa tendríamos un enaciente también para eso, precisamente para que ellos se den en casa o ellas se den en casa, para que todo el pelito en quisto que hemos hablado antes no se nos haga. Ahora, para la gente que se den en casa, para la gente que se le abre el poro, por ejemplo, si le hacen granitos tampoco se le salga, ¿eh? Incluso eso, para retardar un poquito lo que es el crecimiento del pelo, ¿vale? Ahora, listo, como se llaman medidas piernas, pues eso, ya para finalizar, la tenemos. Gracias.